Liquide y pague las estampillas para solicitar sus certificaciones. Ingrese a la página oficial de la Gobernación de Santander, www.santander.gov.co. Elija la opción Trámites y Servicios. Ícono Estampillas. Seleccione la entidad que le ha solicitado la estampilla y la opción Certificados. Escoja el trámite Documentos Oficiales y diligencie sus datos. Elija la cantidad de estampillas a generar y dé clic en Agregar. Una vez completado este proceso, escoja la opción de pago que más se le facilite, Imprimir para banco o pago electrónico. Diligencie los datos requeridos para cada método de pago y culmine el proceso exitosamente. Recuerde guardar el comprobante de pago, digital o físico, y enviarlo a la dependencia que realiza el trámite. En el gobierno Siempre Santander, seguimos trabajando para facilitar y agilizar los trámites de los santandereanos.